Bueno, así como antes hablé del enamorado cornudo, ahora hablo del otro extremo, del síndrome de la persona que siente que va a ser engañada todo el tiempo por la pareja. ¿Y esto de dónde viene? Viene de los propios miedos e inseguridades. Voy a un ejemplo que me parece que se va a entender muy fácil y además un ejemplo real de los que suelo ver dos o tres casos por semana. Rodrigo, mi marido, siento que está hablando con otra mujer. Siento que él me va a engañar. Yo creo que ella me engañó. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Y lo quiero controlar todo el tiempo. Todo el tiempo le mando mensajes para ver dónde está, a qué hora viene, a qué hora se va. Intento obtener su clave para entrar al correo, para entrar a las redes sociales. Tengo una cuenta falsa de la cual lo espío a él en redes sociales. Conseguí que una amiga abriera una cuenta falsa en redes sociales y que tratara de conquistarlo, de seducirlo, a ver cómo reacciona él. Yo sé que hago mal, pero son mis miedos, son mis inseguridades. Bueno, tus inseguridades, tus miedos, esa programación que tú tienes van a joder las cosas. Van a joder las cosas y seriamente. De hecho, ya la relación está en crisis y tú no tienes un minuto de paz pensando que se va con otra. ¿Y por qué pasa esto? Porque la persona siente que no va a ser amada y que no es amada de una manera 100% incondicional y con fidelidad. ¿Por qué? Porque la historia de vida de la persona ha sido una historia de vida donde ha habido escasez de amor, carencia de amor. Ha habido traición, ha habido desilusión. Entonces, eso se ha agravado a fuego. Entonces, la mujer que conoce a un hombre, que empieza una bonita relación de amor, está sintiendo por dentro que ese hombre en algún momento le va a dar la espalda, la va a dejar de amar, va a ser infiel, le va a mentir. En muchos casos también, ¿por qué ocurre esto? Porque se heredan esos patrones de nuestros ancestros. Hay mujeres que son así y tienen este miedo, esta inseguridad, porque se las ha transferido su madre. Y resulta que el padre ha sido siempre un padre ausente, ha embarazado a la madre, la ha dejado, se fue con otra mujer. La madre nunca perdonó, quedó resentida toda la vida. La hija hereda este patrón de conducta. Por supuesto, esto le pasa a hombres y mujeres. Ahora, quiero solucionar todo esto con un endulzamiento. No, mire, no va a dar resultado. ¿Por qué no va a dar resultado, Rodrigo? Si es un trabajo de magia blanca, de amor para propiciar. Porque el ritual de amor tiene que estar acompañado por un trabajo sobre tus propios miedos, sobre tus propias inseguridades, sobre el autoconocimiento, sobre la desprogramación de todas estas creencias limitantes. ¿Y cómo se empieza esto? Primero dándote cuenta de esto. Ahora, este tipo de casos ocurren dos, tres, cuatro, cinco veces, una vez por semana. Pero toda la semana hay alguien, o hay varias personas. Quiero hacer un endulzamiento para armonizar la relación. Es magia blanca, es bueno. Sí, estoy de acuerdo. ¿Puede ayudar? Sí. La ayuda va a ser muy efectiva y no lo sé. Probablemente no. ¿Por qué? Porque falta trabajar esto. Tú quieres que una persona confíe en ti, te sea fiel, esté a tu lado, te acompañe toda la vida. No lo mismo que cualquier ser humano. En general los seres humanos anhelamos eso, ¿no? No todos, pero solemos anhelar eso la gran mayoría. Ahora, si nosotros esperamos que alguien sienta ese deseo de fidelidad, de compañerismo, de unidad a nuestro lado a lo largo de la vida, y nosotros sin embargo interiormente sentimos que eso no es posible, que esta persona me va a engañar, que esta persona me va a traicionar, que a mí me va a pasar lo mismo que a mi mamá, que a mí me va a pasar lo mismo que a mi papá, que me va a engañar, que se va a ir con otra, que me está haciendo infiel. Y toda esta paranoia de los celos y el deseo de controlar y de dominar, sumado a la baja autoestima, al poco valor que te estás dando tú, es un cóctel que termina volviendo loca a la persona, volviendo loca a la pareja, y ahí la desesperación lleva a las mujeres en este estado a hacer trabajos de magia negra o amarres, o trabajos de dominación, que están conectados con ese estado energético de desesperación. Entonces, ¿qué consiguen? Alejar más a la persona. Si de pronto van por el lado de la magia blanca, a la magia blanca le falta este trabajo de sanación, por eso no va a ser tan efectiva. Rodrigo dice magia blanca, no me resultó, pero si lo volvés loco a tu hombre. Si vos no te crees que él se va a quedar al lado de tuyo toda la vida, si vos sentís que ningún hombre te va a ser fiel, primero tenés que arreglar esto antes de hacer el endulzamiento, o paralelo al endulzamiento. Es difícil lo que digo yo a veces de entender, sí es difícil, es difícil. Es difícil realmente. Pero así como tenemos el síndrome de la persona que tú le muestras un video donde la pareja está teniendo sexo con otro y dice, no, esto no puede ser, Rodrigo, es mentira, lo hacen a propósito, esto es falso. También tenemos personas que ven fantasmas donde no los hay. Rodrigo, mi marido llegó diez minutos tarde, se ve que está saliendo con la compañera de trabajo. Entonces lo voy a llamar, le voy a reprochar, le voy a hacer un escándalo. Son los dos extremos de la misma locura. Es el mismo infierno con distinto diablo. Gracias. Gracias. Gracias.